¿Qué pasa? Hoy se quedaron las niñas valientes en la casa Dejala ahí Oye, aquí me trajeron todas las niñas ¿Qué pasó ahí? Lissi, vayan Veníte conmigo, todos cuidan, veníte ¿Qué pasó? ¿Dónde están esas niñas? ¡No! ¡Unito a las niñas! Lissi No les quieran demostrar en su casa a esas mamás como son de malas Lissi, hombre Queridos amigos, buenas tardes Acá desde Guatemala en Acción Celebrando precisamente los cumpleaños de los chiquillos a cargo de los bomberos voluntarios de Canalitos Personas que precisamente necesitan de tanta ayuda pero que en esta oportunidad ellos también contribuyen, colaboran con la alegría de los niños Buscando novios Y las patojos Entonces, el siguiente concurso es fácil ¿Quieres miedo? Hagamos una prueba ¿Cómo es tu nombre? ¿Cuántos años tienes? ¿Te gusta el payaso? Ahí nos vamos entendiendo Vamos ya en serio A ver, Raida ¿No te dieron el almacén en tu casa entonces? Sí, sí ¿Tu mamá ¿Qué hizo de comer? Sí Esta sí sabe Sí sabe, sí, sí A ver ¿Es un hombre valiente que quiera pasar aquí al frente? Desde la aldea de Canalitos Para Guatemala En Acción Un gusto de saludarles amigos Entonces, ¿Cómo que va a ser el cambio de ella? No te voy a tener que responder tan bien igual que ella Solo que le vamos a poner otra palabra ¡Gracias!